Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a hablar qué está sucediendo con los granos, principalmente con todo lo que está aconteciendo en el aumento de los precios de futuros por temas de la demanda de China, la sequía y ahora recientemente la guerra entre Ucrania y Rusia. Vamos a ver cómo está la producción. Para este año 2022 se está estimando una producción de 27.2 millones de toneladas de maíz en México, que será un poquito menor al año pasado en 0.2%. ¿Y esto qué está motivando? Que este año vamos a tener una importación récord de casi 18.4 millones superior al 2021 en virtud de que el consumo pecuario se está incrementando en 2.5%. ¿Pero qué está pasando con el maíz para el sector pecuario? Que se está incrementando los precios. Actualmente el precio del mercado de importación o mercado nacional anda alrededor en estos momentos de abril en 7.810 pesos. Mientras el año pasado lo traíamos a 6.000 pesos. Esto hace que el incremento del maíz ande más del 30 a 35 por ciento y esto va a impactar la rentabilidad del sector pecuario en general. También lo estamos viendo en el caso del sorgo. El sorgo vemos un incremento en la producción porque vemos que hoy ya les llovió a mis amigos de Tamaulipas de 4.4 millones de toneladas durante el año 2022, tanto la cosecha otoño-invierno como la primavera-verano y esto va a ser una cosecha superior 14 por ciento. En el caso de importación de sorgo solamente importamos 200, 400 mil toneladas en virtud de que el sorgo está más caro que el maíz amarillo por los precios que paga el mercado de China por este producto. ¿Qué ha sucedido con los precios del sorgo? Pues vemos que ahorita anda en 7.200 pesos y en promedio el año pasado estuvo en 5.500 pesos la tonelada. Esto hace que el precio también se esté incrementando en el orden de 30, 40, 40 por ciento el precio. Ahora hablemos de la soya, pasta de soya. Somos netamente importadores. Este año vamos a tener una importación récord también de soya que esto nos permite que la industria aceitera produzca pasta de soya que nos hace el sexto productor a nivel mundial de pasta. ¿Qué estamos viendo en los precios de soya? Hemos visto una caída últimamente y vemos que los precios andan en 12 mil, 12 mil 500 pesos la tonelada contra 10 mil que teníamos el año pasado y esto está incrementando también los costos de producción del sector pecuario en el alrededor del 20 por ciento. Debemos estar muy al pendiente porque ahorita en el caso del maíz traemos la siembra en Estados Unidos que se ha trazado y ahorita traemos el precio de futuro de maíz el segundo más alto que no teníamos desde agosto del 2012. Aquí terminamos los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¡Gracias!